Estamos aquí en la Universidad de El Salvador en la pista atlética realizando el tercer torneo de pruebas no olímpicas y están participando ahora 288 atletas de 21 diferentes clubes, pero también tenemos a Guatemala que nos está visitando con un grupo de 21 atletas. Tenemos dos jornadas, esta es la jornada número uno, pero nos hemos partido en dos, por decirlo así, ya que aquí en la cancha de la universidad no podemos hacer los lanzamientos. Y hemos hecho una zona de lanzamientos en el ex cuartel San Carlos, ahí están compitiendo los atletas ahorita en lanzamientos, en bala, discos, jabalíne y martillo. Ahí en Guatemala no tenemos para las categorías inferiores que son sub 13 y sub 15 y para que los chicos se vayan fogeando para el campeonato nacional de la categoría sub 13 y sub 15 que tenemos próximamente en Guatemala. Indes, construyendo el camino.